Hola amigos, te invito a sintonizar hoy 13.30 sábado El Espejo por Atlántida FM 89.9. Nos visitan nuestros amigos de los Epsalinas con novedades, se acerca la temporada y mucho por conversar sobre la señalización en Atlántida. La terapeuta Claudia Morales Pérez nos va a estar hablando sobre las alergias y vamos a estar conversando con Fabiana Pérez sobre este lindo evento que se va a realizar en el Country Club de Atlántida, la selección para el evento Las Señoras de las Cuatro Décadas. Recordá que nos podés escuchar también a través de la web www.atlantidafm.com.we o descarga tu aplicación a través del celular, la aplicación Tuna en Radio disponible en Play o App Store. Y además una linda novedad que te queremos contar, tenemos canal en YouTube, su nombre es Cris Danelo. Podés visitarnos y si gustas, podés suscribirte. Te voy a estar esperando entonces 13.30 por Atlántida FM 89.9.